Con ruido de micrófono y todo. Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde aquí en Ugolaredo y yo creo que en muchas otras partes también. Ahí debe de estar, claro que sí. No me eches mentiras, Maggie. Y contentísimos porque regresamos a la serie de programas con Ana Siri Santos. Yo hoy con un gustazo de tenerla aquí en el estudio y con una invitada. Muy buenas tardes, Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente después de mi viaje en motocicleta. Me fui al infinito y más allá, pero ya regresamos, ya estamos nuevamente con ustedes y con un gusto, un gusto de tener a mi amiga Silvia Méndez aquí después de tantos años de compartir muchas experiencias, muchas aventuras, haber compartido cursos, coachándonos una a otra. Ella es máster en Reiki, hace programas de autoayuda, tiene una página www.viajealafelicidad.com en donde da asesorías y ha tenido mucho éxito, sobre todo sus meditaciones, esas meditaciones que hace, tiene una voz preciosa aparte de todo. Y, pues, bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Ana Siri, muchas gracias, gracias, Arturo, por invitarme. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, aquí estamos nuevamente en este, en este, su programa de movimiento interior, en donde, pues, aquí con todos nuestros amigos vamos a compartir estos temas. Traemos muchos temas porque en este viaje al infinito y más allá, fue, fueron muchas experiencias que se vivieron, fueron muchas experiencias que se aprendieron y, pues, ahora las vamos a compartir con ustedes. Una de esas experiencias, una de esas experiencias, Silvia, que estuvimos platicando mucho en estos días, cuando andábamos por allá, por las estrellas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, que andábamos dando vuelta ahí por la nube de Orión. Así es. Nos encontramos con algo, algo que, que sincrónicamente nos hizo, nos hizo, este, formar este programa que fue la soledad, fue la soledad, fue la soledad, exactamente. Un, 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 un tema muy interesante, algo que me llevó a investigar, que nos llevó a investigar, porque estuvimos en esa búsqueda de, de, de lo que es la soledad. Hablamos mucho de soledad. Sí, mucho de soledad y que, y las conclusiones que sacamos, ¿qué tal? Sí, ¿no? Sí, son tremendas, porque hablamos mucho de soledad, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué decimos que aunque estemos rodeados de gente, hay, hay soledad? ¿Cómo dice la canción esa de José José? Que la, ¿qué? La, 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 no soy muy buena para cantar. Yo tampoco. Así es que, este, no quiero aplausos por eso, pero dice la, se las voy a decir, dice, la soledad es pasajera, siempre se va tal como llega. Y eso me hizo pensar, en estos, en estos días que estuvimos, que estuvimos en estas reflexiones sobre la soledad, de que, ¿por qué, por qué, por qué te, por qué te imaginas que estando rodeados de gente, nos sentimos solos? ¿Has escuchado esa frase? Sí, sí la he escuchado y yo también me la he preguntado. ¿Por qué? De que, ¿por qué en momentos en que estás en una crisis, en una depresión, es como si cayera una bomba? Yo creo que es precisamente por eso. Yo creo que es precisamente por eso. Una bomba, una bomba atómica, todo el mundo se desaparece. Así es. Tal cual. Es algo muy curioso. Y eso, eso te hace pensar, o sea, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Qué nos hace llegar? Porque algo nos falta. Ajá. Algo nos falta. Algo nos falta. Algo nos falta. ¿Y en qué momento nació la soledad? Es el momento que lo permitimos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Permitimos en algún momento que la soledad llegara a nuestras vidas? ¿En qué momento la soledad apareció? ¿Y en qué momento empezamos a crear la soledad? Porque fíjate que en este viaje que vamos a emprender, yo una de las conclusiones que llegué es que la soledad es una creencia, que la soledad no existe, que la soledad está respaldada por algo más. Nació en algún momento de nuestras vidas. En algún momento nos sentimos solos o en algún momento nos sentimos separados de algo. Nos sentimos, nos sentimos que estábamos perdidos. Ajá. Y entonces creamos, creamos la soledad. Entonces, hay momentos en que nosotros sentimos que la soledad hace presa de nosotros. Y generalmente la relacionamos con que las amigas no nos hablan, que nos dejan solitas, que nadie nos pelan y que todos nos odian y que mejor me como un gusanito. ¿Dígate? Sí. Es cierto, sí, nos ha pasado, ¿no? Pero, ¿por qué? Eso nos lo atraemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí nos lo atraemos, pero ¿en qué momento creamos ese monstruo? O sea, ¿en qué momento lo creamos y lo convertimos en monstruo? Fíjate que algo que yo he observado en muchas de las cosas es que el miedo, el miedo es parte de nuestra vida, o sea, es lo que nosotros podemos llamar la oscuridad, o sea, el lado oscuro. Y la luz, ¿verdad? Nosotros estamos hechos de luz y oscuridad, si no, no crearíamos luz. Claro. Y resulta que en el momento en que la, en que la, el miedo se posesiona, el miedo comienza a posesionar, deben de estar, deben de estar equilibrados, uno debe de ir junto con el otro. Tal cual. Pero hay un momento en nuestra vida en que nosotros permitimos que el miedo sea mayor. Exacto. ¿Sí? ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Yo creo que empezamos a vivir experiencias que nos hacen sentir víctimas, que nos hacen que, porque el victimismo es parte del miedo, de que nadie me quiere, de que todos me pegan, todos me hacen el feo, no me permiten entrar al juego, me dan una patada, me sacan, me quedo solo, me dejó el novio, me dejó la novia, me quedé viudo, me quedé viuda, me divorcié, me engañaron. Así es. Y entonces, todas esas creencias son parte de lo que es el miedo. Nosotros conocemos el miedo y hemos aprendido a sufrir desde pequeños. El sufrimiento ha sido parte de nuestra vida y eso es lo que nosotros hemos respaldado o nos hemos apoyado para sobrevivir. Porque, ¿cómo llamas la atención? Precisamente así, llamando la atención o, pues, con el victimismo, haciéndonos la víctima. Llorando. Llorando, este, durmiéndote todo el día para llamar la atención, hay muchas maneras de llamar la atención, ¿no? Sí, o creándonos, o creándonos enfermedades. Fíjate de una... O creándonos enfermedades también, sí, pues, es que abarca todo. Fíjate que te voy a platicar la historia de alguien, un X, un X que puede ser tú, puede ser yo, puede ser Arturo, puede ser Maggi, puede ser cualquiera, que tenía un círculo de amigos. Sí. Y en ese círculo de amigos se platicaban, pues, de balaceras, se platicaban de conquistas, se platicaban de engaños, se platicaban de que el marido me engaña, me pega, me golpea, me grita, me maltrata. Y, pues, también el comerse al que está ausente. También, sí. Porque, sí, en ese círculo, en este cuentecito, yo creo que algo te suena familiar, algo te suena familiar. Me suena familiar, sí. 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 Verás cuando más rodeado de amigos estás. Sí, fíjate que sí. ¿Tú te has dado cuenta? Sí, sí. ¿Qué es lo que más se platica en el café? ¿Eh? ¿Qué es lo que se platica en el café con el pastelito? Exactamente. El pastelito y el ausente. Exactamente. Nos lo comemos. La crítica, sí. Entonces, eso es lo que más se critica. Es la crítica, el juzgar, el ponernos en el papel de sufrimiento, más que nada. Exacto. Es lo que nos hace llamar. Y llama más la atención al que más sufre. Sí. Pero, ¿no te has dado cuenta que también llega un momento que el que más sufre, luego dices, ay, ya callen este vato. Ya, a ver a qué hora se calla, ya, póngale un mozo. Sí, hay otro que te gane hablando. Ya, no, o sea, eso, eso, yo sé, también llega un momento en que te aburre, ¿verdad? Sí, te aburre, claro. Pero, bueno, pues es parte, es parte del juego, ¿verdad? Del círculo de amigos que tienes, ¿verdad? Te reúnes con uno para criticar al ausente, te reúnes con el otro para platicarle de cuánto sufres, de que te tomas quién sabes cuántos cafiles, y en fin. Sí. Pero es parte de la vida. Pero, pues, un día, un día, dentro de ese círculo, pues, por decir, vamos a ponerle Filomena Delgadillo. Ándale. Ella se aburre, se aburre de estar escuchando las mismas pláticas. Sí. Y entonces decide elegir, pues, otro camino. Decir, no, o sea, a mí no me llena esto. O a lo mejor está pasando por un problema muy grande y las situaciones de lo que cada amiga te dice, ay, no, bótalo a la fregada, no, píntale, escópele un ojo, rópele los hicos, ¿no? En fin, ¿verdad? Y llega un momento en que dice, no, Filomena ya no quiere estar ahí. Y decide, pues, buscar ayuda. Decide salirse de ahí. Ajá. ¿Verdad? Sí. Pues, en un principio, pues, le extrañan. ¿Dónde está Filomena? Pero como es la ausente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Filomena? La crítica. Se la comen, claro. Y los restaurantes están llenos, ¿verdad? Sí. Se la comen. Entonces, y pues, Filomena continúa, continúa en el camino que le está gustando y entonces un día, un día, un día de esos, llega y ve al grupo y se reúne con el grupo y les dicen, hola, amigas, aquí estoy y les traigo cosas nuevas. Pues, ¿qué andas vendiendo, amiga? De una vez, sácalo de la bolsa, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues, Filomena empieza a platicarles de que acaba de encontrar el camino espiritual y que se ha encontrado, pues, que ciertas cosas empiezan a llenar su vida y que empieza a sentir y entonces se pregunto, ¿y esta qué le pasa? ¿De cuál está fumando? Que preste para andar igual, ¿verdad? Porque dicen, no, es que le pasa esta, ¿no? Ajá. O sea, la ven como bicho raro y entonces, pues, ya apesta. Sí. O sea, lo que Filomena está descubriendo ya no llena a las demás. No, claro. No están en el mismo canal ya. No, no encajan. Pero entonces Filomena se siente relegada. Sí. Se siente triste y abandonada. Y entonces está con un pie en la tierra y con el otro en el agua. Ajá. Porque no sabe hacia dónde dirigirse. Porque si sabe que si se sale de ahí, lo único que va a encontrar es soledad. Sí. Otra vez las amigas la van a abandonar. Y se va a quedar sola otra vez. Sí. Eso piensa ella, ¿no? Y cae en depresión. Y cae en depresión. Fíjate que yo me acuerdo que una compañera que tuvimos en contraanálisis, en una ocasión ella respondió una pregunta sin que yo la hiciera. Pues tú sabes que en contraanálisis no se vale hablar de problemas. Así es. Pero contestó una pregunta. ¿Por qué estando yo en el camino, encontrando un camino que me hacía a mí sentirme feliz, que me permitía sentirme realizada, que me permitía sentir que las cosas estaban cambiando en mi vida, ¿por qué ahora me la pasaba llorando y por qué me había quedado sin amigos? ¿Por qué me habían abandonado? ¿Por qué me habían dado una patada? ¿Por qué nadie me escuchaba? ¿Por qué nadie quería oír lo que para mí era importante? Entonces, ella me contó una reflexión. Ella, bueno, te digo, esas eran mis preguntas. Nosotros no podíamos hacer ese tipo de preguntas, simplemente escuchábamos. Así es. Pero hace cuenta como si ella hubiese escuchado mi pregunta y mi lamento. Y simplemente me dijo que había una isla que, o sea, cuando nosotros decidíamos salirnos de todo lo que nos provocaba tristeza, que todo lo que nos hacía sufrir, que nos queríamos salir de ahí, había una isla que se llamaba Felicidad. Sí, me acuerdo. Y en esa isla existía todo lo que, pues todo lo que estábamos buscando. Entonces, tú decidías subirte a tu barco y emprender tu camino hacia la isla de la Felicidad. Pero había un momento en que tú tenías que cargar víveres. Y ahí se metía un polizonte. ¿Cómo se llama ese polizonte? Negatividad. Sí, exactamente. Ahí se metía ese polizonte. Y en ese primer tiempo en que emprendíamos el viaje, se metía el polizonte en ese descanso. Y entonces empezaba a querernos regresar a lo anterior. A las experiencias. Y era un momento decisivo en que tú decías, continúo o me hago para atrás. Pero entonces dices, pues continúo. Y ese polizonte se metía en tu oreja y te comenzaba a morder, a morder, a morder, y a comenzar a decir que no, que ese no era el camino. Así es. Y después llegabas a otro lugar en determinado tiempo y que tenías que cargar víveres. Y otra vez caías, caías en esas voces que te dicen que lo que estás haciendo es equivocado. ¿Te ha pasado eso, Silvia, de que sientes que emprendes el camino y que comienzas a buscar en libros, comienzas a buscar en gurús, en coach, en capacitadores, en cursos, comienzas a buscar respuestas? Sí, sí, sí me ha pasado. Y fíjate que de repente sale la respuesta que estaba aquí en tu cabeza, ¿no? Pero de repente dices, ay, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? ¿No te ha pasado a ti eso infinidad de veces? No, una, muchas veces, yo creo que a todos nos pasa, que haces una pregunta y dices, ay, ¿por qué tengo, por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué estoy viviendo esto? Y de repente lo dejas así. De repente te llega un mail o una canción, lo que sea, y ahí está lo que tú, la pregunta que tú habías hecho. Son ejemplos, ¿no? Sí, sí te llega la respuesta. Cuando estamos nosotros buscando respuestas de por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué existe la ira, o sea, yo muchas veces llegué a escuchar de que las emociones, las emociones había que mantenerlas adentro, o sea, no permitir que los pensamientos se apoderaran de ti, o sea, no permitir escuchar las voces. Y muchas veces lo hice, muchas veces guardé silencio, haciendo afirmaciones, haciendo decretos, haciendo miles de cosas, para no permitir escuchar esas voces, para no escuchar mis emociones, para que si tenía yo ganas de que si alguien me decía algo y tenía yo ganas de dar un fetabón, pues quedarme con la mano plantada y simplemente no contestar o no agredir, o sea, como que desde niño nos enseñaron a reprimir nuestras emociones. Así es. Y crecimos con esas creencias. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que cuando yo reprimía esas emociones, era como estar llenando un botecito de cohetes. Y de repente le prendías el cerillo y salía el demonio que tengo adentro. No, hombre, no, 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 quien se me pusiera enfrente. Ya lo creo. No, o sea, era peor, era peor, o sea, porque estás reprimiendo, estás reprimiendo tu ser. Una de las cosas es que desde niños aprendimos a reprimir o a controlar, fíjate qué palabra, controlar tus emociones, controlarte. Sí. ¿Cómo llegar al conocimiento de tu ser, de tu persona, si reprimes lo que eres? Sí, tienes toda la razón. Hay que, hay que analizar, no hay que reprimir. Fíjate qué hora en mi viaje. Porque yo, por ejemplo, yo tuve un tiempo que no analizaba nada, ¿eh? Simplemente yo tenía una técnica padrísima, que era 17 segundos nomás, un minuto, para que no se coagulara nada. Y yo, padrísimo así, ¿no? O sea, que no, no, me estaba reprimiendo las emociones. Pero después se me fue haciendo costumbre. Y ahorita, pues ya te puedo decir que, que rara vez me reprimo algo, rara vez. Cuando me doy cuenta, lo saco, ya no me lo guardo, ¿eh? Sí, yo después te voy a dar el nombre de mi secretaria. ¿Por qué? Si tienes algo que decirme, dile a mi secretaria, es que no puedo decir palabrotas. Ah, no, no las digas. Pero tengo una secretaria. Ah, sí, ella sí la dice. ¿Quieres algo? Habla con mi secretaria. Sí, comencé a reprimir mis emociones. Ahora en este viaje que emprendí, en este viaje al infinito y más allá, que me fui en la moto, andaba por allá, por todas las estrellas, por todos los lugares. Sí, un viaje bastante largo. Ah, bastante largo. Sí. Llegó un momento en que caí en un pozo. ¿Y qué sentiste cuando caí en ese pozo? Cuando caí en ese pozo, me encontré con un demonio. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues yo muy macha, me deprimido. Bueno, muy macha dije, vas, vale, aquí corrió, que aquí quedó, ¿verdad? Y pues yo me eché a correr. Yo me eché a correr. Yo no quería, yo no quería, yo no quería pelear con ese demonio. Ajá. No quería pelear con ese miedo, no quería, no quería caer en esa desesperación. En esa desesperación, huí. Fuiste. Huí, no lo, no lo quise enfrentar. Pero lo reconociste. Sí. Sí. Llegó un momento en que yo ya no tenía escapatoria. O me enfrentaba a él, o me comía. ¿Y luego? Y yo dije, bueno, pues si, si voy a morir, pues no soy. Ajá. Y pues, si, 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 si tengo que pelear con él, al menos un arañazo se va a llevar. Claro. ¿Verdad? Entonces, simplemente lo enfrenté. En ese enfrentamiento que tuve con él, que me di cuenta por todo lo que estaba pasando, por todas las voces que estaba escuchando, por toda la represión de emociones que hizo, que hizo que creciera ese demonio, o ese monstruo, o el miedo. Sí. Cada quien le pone el nombre. El nombre que quiere. Como yo le puse demonio. Ajá. Pero es el miedo. Es el miedo. Ajá. Llegó un momento en que ya no tuve hacia dónde correr. Sí. Y entonces me paré frente a él y le dije, pues, ahora sí, ahora sí, o sea, no vas a pasar. Simplemente no vas a pasar. Y me enfrenté a él, o sea, me enfrenté a escuchar todo lo que las voces, todo lo que las voces decían y me enfrenté. Y llegó un momento en que sentí que vencí. Sí. Sentí que vencí y me sentí triunfante. Me sentí feliz y a punto de bailar ahí, ¿verdad? Y el sorbo al griego y lo que el jarabe tapatío y lo que me pusieran enfrente cuando sentí que me volvió a jagar. Sí. Me jaló y me llevó hasta el fondo. De nuevo. De nuevo. ¿Y luego? Bueno, pues, cuando llegué al fondo. Sentí que al estar peleando con él no llegaba a ningún lado porque él a veces era más fuerte que yo o yo a veces tenía más fuerza o a veces el miedo, el miedo que sentía, o sea, al estar escuchando, al estar escuchando o al ver todas las emociones pasando por mí, la ira, porque ves cosas, o sea, en el viaje, en el viaje que tuve vi muchísimas cosas que yo pensé que no existían o que ya habían pasado y sin embargo las vi, las comencé a reprimir y se dice que, ay, no, ahorita con diez afirmaciones se pasa. No, ahorita con cuarenta afirmaciones se pasa. No, ahorita, mangos, o sea, no, no se pasó. Eso creció. Al no enfrentarlo en el momento, creció. Sí. Entonces me arrastró. Me arrastró, pero entonces llegó un momento en que ya no luché. Ya no luché. Lo dejaste fluir. Simplemente dejé, sentí como, como que me morí, me desmayé, yo creo que morí. Ajá. Y en ese momento comencé a escuchar todas las voces. Empecé a escuchar todas, comencé a sentir todas mis emociones. Comencé a sentir sin juzgarlas, solamente a oír las quejas. Ok. A oírlas. Ya no las juzgaste. No, 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 las escuché, escuché claramente la ira. Pude identificar la ira porque a veces la ira se, o sea, la ira la disfrazas con tristeza, la disfrazas con una falsa alegría, la disfrazas con una falsa felicidad, con soberbia, con prepotencia. Disfrazas con una falsa alegría. La tristeza con una falsa alegría. Era quien estaba escuchando. Ah, sí. La soledad. Era que escuchaba. La soledad. Pero todas las son las mismas. Sí, es la misma. Es lo mismo, es el miedo. Sí. Es el miedo a quedarte solo. Así es. Es el miedo a quedarte abandonado. Así es. Pero descubrí algo muy importante. ¿Qué descubriste? Que no estoy sola. Claro que no. Que hay en mí una fuerza, que hay dentro de mí una luz, que soy un ser creativo. Así es. Y eso fue lo que me permitió. O sea, estaba yo dentro de la oscuridad más densa. Esa oscuridad donde no ves que entra un hilito de luz por ningún lado. Sí. Pero esa oscuridad está creada a través de mis sentidos, de lo que puedo tocar, de lo que puedo oír, de lo que pueden ver mis ojos, de lo que puedo sentir, de lo que puedo saborear. Sí. Esa oscuridad estaba hecha a través de mis sentidos y de mis creencias. Entonces, recordé algo. ¿Qué recordaste? Que la luz, o sea, que nosotros no vemos con los ojos. Los ojos no son los que ven. Es el cerebro. Sí. Es el cerebro. Ajá. Y entonces el cerebro es a través de él donde yo comencé a apreciar la luz. Fue lo que me permitió comenzar a caminar dentro de lo que yo consideraba oscuridad porque no estaba, ni estaba a oscuras, ni estaba sola. Sí, pero tú así lo sentías, ¿no? Sí, yo así lo sentía. Yo sentía que estaba, que estaba sola, sentía que estaba, entonces eso me permitió empezar a caminar. Me empezó, empecé a ver más allá de mis creencias. O sea, lo que yo creía que era verdad, simplemente me di cuenta que no es verdad. La soledad no existe. La soledad está creada a través de creencias, de experiencias pasadas. Así es, fíjate, qué interesante. Y que puede ser, o sea, y que vale gorro si eres o no, eres aceptado. Claro. O sea, imagínate, imagínate Silvia, verte manipulado toda tu vida por cómo debes vestirte, cómo debes hablar, cómo debes comportarte, qué debes tomar. Qué debes comer. O sea, imagínate, esos son como hilos, hilos que te mantienen, que te mantienen, que te mantienen siempre siendo el, 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 el felpudo de algo o de alguien, el muñeco. Sí. ¿Verdad? El esclavo, el esclavo de tus necesidades. Descubrí que la soledad es precisamente esa necesidad. Tú misma lo dijiste hace rato. O sea, ¿por qué, por qué me siento, o sea, por qué ya las amigas no me buscan? Así es. ¿Verdad? ¿Qué es? Una necesidad. Una necesidad, tal cual. De que la soledad es pasajera. Ajá. Se va tal como llega. Así es. O sea, alguien habrá en el camino que esté esperando. O sea, sí, sí, o sea, yo ahorita estoy, ahorita ya me mandó el pelado, me una patada en el trasero después de dos meses de abandono. Y ahora estoy solita y ahora qué hago, ¿no? Y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, simplemente no es así. Ajá. Que todo lo que me llega es maravilloso y todo es fenomenal. Y es un camino. Y en el camino, precisamente lo que esta compañera platicó, en el camino hay un polizonte. Así es, la negatividad. Sí. Y llega un momento en que tu grado de experiencia te va a permitir utilizar las herramientas que tienes para poder salir. De esa, de esa soledad o de esa oscuridad. Y ahora te vamos a presentar un videíto que está muy relacionado con lo que estamos platicando. Si nos ayuda Arturo. Claro. Ajá. Todo cambio empieza en ti. Si cambio yo, cambio el mundo. Hacer de nuestro mundo diferente requiere de muchos esfuerzos. Pero es cierto, el cambio inicia en uno mismo para lograrlo. Con paciencia todo se logra, sin apuro, buscando la verdad. Existe en tu corazón una fuerza magnética que nos une con todo ser viviente. Y yo sé que es amor. Esta fuerza nos impulsa a crear los cambios favorables en nuestra vida. Y todo ser vivo con el que contactamos. Si abres tu corazón, abres la fuerza de tu energía. Y si realmente lo deseas, descubrirás que no hay necesidad de continuar padeciendo. En este lugar, descubrirás que el miedo, el dolor y la pena revelan la fortaleza de tu espíritu. El amor despierta tus sentidos y mejora tu entendimiento. Descubres tú, descubres el verdadero propósito de tu existencia. Si empezamos a caminar en esa dirección, sembramos las semillas que permiten el nacimiento de nuevas flores. Las dificultades que encuentres son el aviso que hay que hacer un cambio de rumbo. Cada obstáculo que encuentras es una oportunidad para la paciencia, la fe, el cariño y el perdón. Todos estamos progresando espiritualmente. Aunque nuestros rumbos sean diferentes, llegaremos al mismo lugar, a la esencia de nuestra existencia. Escucha la voz interior que te dice la verdad, pregúntale y te responderá. Conectarse con la inmensidad del universo de amor, donde bendices y agradeces la oportunidad de dar. Te conoces a través de conocer a los demás. Cuando buscas el valor en lo que puede ser destruido, adoptas esa misma cualidad. Solo haz aquello que amas, no rechaces lo que eres y provoca el cambio con tu ejemplo. El cambio es adentro, no afuera. Cambiar tu actitud, salir de la prisión de tus apegos al pasado, de tu punto de vista. Observa el mundo con una mente nueva. Descubre el verdadero propósito detrás de cada experiencia. Amate y acéptate como eres. Ama y acepta a los demás como son. Aprende a perdonar. Llena de armonía el lugar donde te encuentres. Sonríe más. Pon entusiasmo en lo que haces y si te caes, levántate e inténtalo nuevamente. Persevera en tus propósitos. Escucha el latido de tu corazón y deja que él te guíe. Sé consciente que todo depende de la actitud que tomes frente a la vida. Haz tu existencia plena a partir de este momento. Quien entra en este camino, se abre paso hacia la luz. Recuerda, el camino se hace al andar. ¿Qué te pareció? Me encantó. Qué bonito es. Sí, porque esa es una experiencia. Sí, la verdad. Muy, 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 muy padre. Yo aquí llego a la conclusión de que no son tus ojos los que se acostumbran a la oscuridad. Y es la cuestión de que empieces a ver en la oscuridad. Uno escribió en algo que yo puse que si te caías, que él había asistido a un curso y que había escuchado de que si te caías, pues recogieras algo de lo que estaba en el suelo. Ajá. Y es cierto, porque son herramientas. Estamos acostumbrados que en el momento que nos caemos, lo donde vemos es en el suelo, en el arriba, hacia los lados, pero no alcanzamos, o sea, no vemos el suelo. No vemos el suelo. Entonces, el que verdaderamente ve es nuestro cerebro. Nuestro cerebro ve, es el que realmente tiene nuestra percepción, es de las cosas, es lo que nos impide, es como la tela que nos impide a ver la luz, pero tenemos algo bien poderoso. Tenemos nuestro corazón. Ah, sí. Y nuestro corazón no nos engaña. No, definitivamente que no. El corazón siempre nos va a decir hacia dónde dirigirnos. Sí. Pero estamos acostumbrados a resolver con la razón. Entonces, si nuestro corazón está lleno, la razón se va. Sí, como ya han dicho, sigue tu corazón. Sí, y llegarás a donde quieras. Exacto. Entonces, si deseas encontrar el camino, solo necesitas cambiar tu percepción y ver más allá de lo que estás acostumbrado a ver. No de lo que tienes enfrente ni de lo que puedes tocar, no. Ver lo que tu corazón te indica que es, aunque en ese momento no lo tengas. No lo tengas. Lo tienes, o sea, lo comienzas a crear, porque somos seres creativos. Así es. Y la creatividad empieza a revelarse en nosotros cuando tenemos esas caídas. Entonces, la vida cambia y cada momento, cada momento es el inicio de un nuevo amanecer. Qué bonito es, y es súper cierto, ¿eh? Sí. Es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Y te puede, en algún momento puedes sentir que te gana, que te gana el dragón, el monstruo, el miedo. Pero te puedes caer, pero levanta lo que hay ahí. Utilízalo como herramienta. Sí. Utilízalo como herramienta y empieza a crear otra vez, pero en una página nueva. Así es. Porque estamos acostumbrados a lo que nos une a nuestras amistades son las mismas, las mismas tipo de creencias. Sí. Eso es lo que me mantiene unida a ti. ¿Qué sucede cuando tú un día no tengas ganas de hablarme? O que Arturo me dé una patada. Ajá. O que no me quieras contestar el teléfono. O que, no sé. Cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. En ese momento se cae. Sí. Y entonces te das cuenta que lo que creaste fue falso. No es verdadero. Así es. Porque lo que es verdadero existe. El amor es verdadero y ahí está. Ah, permanece, sigue. Sigues viendo amaneceres, sigues viendo anocheceres, sigues viendo sol, sigues viendo estrellas, sigues viendo luna. Y si te fijas en una noche estrellada, de repente tu percepción, o sea, lo que alcanzan a ver tus ojos son determinado número de estrellas. Pero si permites, si te permites escuchar el corazón, o sea, sentir a través del corazón, empiezas a ver cómo comienzan a salir y no aparecen como por arte de magia. Porque ya han estado siempre. Así es. Entonces, esa es la magia que provoca el vivir en la oscuridad, que aprendes a caminar. Te da el conocimiento. ¿Existe lo que te hace enojar? Realmente no existe. ¿Es algo creado? Sí. ¿Al cual? ¿Y si es algo que tú creaste? Esa es una percepción que tengas. Ahora sí, como dice el piporro, pinta, te bórrate. Así es. ¿Existe el papelito para borrar y para volver a empezar? Así es. ¿Por qué los humanos buscamos afuera? ¿Por qué siempre buscamos afuera las respuestas? ¿Por qué decidimos de repente agarrar la mochila y decir, pues yo me voy afuera? Pues por costumbre, por creencias. O preguntarle a una amiga, oye, oye, resuérveme mi problema. ¿Sí? Fíjate que me está pasando esto. Y entonces te digo, ¿sabes qué, Silvia? Que resulta que mi marido me pega, me golpea y me escupe un ojo. ¿Y qué me dices? Porque lo aguantas. Es que, es que, es que, es que yo lo amo. Yo lo amo, pero me pone el cuerno. ¿Por qué lo aguantas? Pero es que tú no me entiendes, tú no me comprendes, tú no eres mi amiga, tú no, tú no entiendes que yo lo amo. Sí. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Tú, montones de veces. Y les das la respuesta. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que en algún momento alguien me decía, es que estás mal, ¿cómo no le vas a dar la respuesta a alguien si te está pidiendo ayuda? Sí. Y recordé una película que vi hace muchos años, de una niña que ve que están haciendo el pollito y batalla el pollito para salir del cascarón. Entonces le pregunta al señor con el que está que, que por qué, por qué pasa eso que el pollito pues está sufriendo al momento de salir y le dice, no, eso es parte de la naturaleza. Al día siguiente, la niña ve que el huevo de cascarón se está rompiendo y ella empieza a romperlo. Entonces comienza a romper todos los cascarones y entonces todos los pollitos se mueren. Sí. Y entonces recordé que cuando, cuando tú pretendes resolverle los problemas a los demás que no son tuyos y que no te importan. Así es. No estás permitiendo que encuentres sus propias respuestas. Exactamente. Cada quien tiene su propia respuesta. Entonces, las respuestas a las preguntas de los demás, yo no las tengo. Yo no tengo las respuestas a tus preguntas, Silvia, ni tengo las respuestas de las preguntas de los demás. En cada pregunta, yo hice algo que he descubierto, que cada pregunta que tú te haces, ya viene la respuesta. Y obsérvalo y te vas a dar cuenta de que ya viene la respuesta. Las respuestas a tus dudas no están en los gurúes, ni están en los libros, ni en los cursos, ni en tus amigos. Las respuestas simplemente las encuentras tú. O sea, los gurúes, los libros, todo lo que busques simplemente son herramientas. Son herramientas, así es. Esas herramientas nos indican en dónde buscar. Así es. Pero realmente quienes tenemos que buscar las respuestas somos nosotros. Así es. Nadie más. Sabemos, salimos a buscar las respuestas afuera y afuera nada existe. Todo lo real está dentro de nosotros. Porque nosotros creamos lo que una cosa la podemos convertir nosotros en furia, también lo podemos convertir en felicidad. Amor. O sea, fíjate lo que es la naturaleza. La naturaleza es bien sabia. Sí. Los incendios, las tempestades, los huracanes, todas las situaciones naturales que existen es una limpieza de la tierra. La tierra es tan sabia, o sea, la naturaleza es tan sabia que sabe en qué momento hacer limpieza. Pero si nosotros somos uno, sabemos que esas, que la ira, la tristeza, son esas, ese caos que se crea, no es para destruirlos, es simplemente una limpieza de creencias viejas para ir quitando lo viejo y poder hacer lo nuevo. Fíjate que me encontré esta reflexión. Te la voy a leer. Ajá. Una vez hubo un mendigo que se vestía con harapos porque no tenía dinero para comprar ropa. Un amable sastre decidió ayudarlo. El sastre tomó sus medidas y le dijo al mendigo que regresara en dos horas. Cuando el mendigo regresó y se probó la ropa, comenzó a gritarle al sastre, esta ropa ni siquiera me queda. La ropa nueva te quedará, pero primero quítate la vieja. O sea, no la vieja la esposa, no. Sí, sí, sí. No te vayas por el marcado. Tú no, no te vas por los escondidos. No, no, la ropa vieja. O sea, por esa misma razón nosotros debemos deshacernos de esos pensamientos egocéntricos. Sí. No podemos hablar de tolerancia si no conocemos la ira. Claro. Porque cómo vas a hablarme tú de ser tolerante si ni siquiera conoces. Ahora llega un momento en que la tolerancia pues llega a un punto y luego pues tú tienes que pasar a otro nivel y entonces te llega un ramalazo más fuerte y es precisamente, ese es el camino. Exactamente. Ese es el camino, ir descubriendo todo lo que nos sucede y nos acontece. Así es. Entonces, buscando afuera lo que en realidad siempre ha estado dentro de ti. Buscas siempre afuera todas las respuestas, quieres que alguien más y muchas veces lo que la gente te dice no te satisface ni te gusta y te dice, es una naca, no sabe nada, una burra que ha de ser de dónde se graduó, porque a mí me lo han dicho, ¿eh? Créeme que me lo han dicho. Te lo han dicho. Y es cuando te queda claro que las terapias, cursos, libros son solo herramientas para buscar en el lugar correcto e ir a descubrir lo que verdaderamente estás buscando. Sí, sí, sí. Y siempre te han dicho que el árbol es verde, pero llega un momento en que te das cuenta que no es verde, que tiene otro tono. Y lo mismo te pueden decir que la gente es buena y que es mala, que existe el bien y que existe el mal, y lo que para ti es bueno para mí puede ser malo, y viceversa. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que ir descubriendo y la única manera de descubrirlo es embarcarnos y permitir de vez en cuando que ese polizonte se nos ponga al frente. Pero nosotros nos fortalecemos a través del amor. Entonces cada vez que aparezca el demonio nos puede maltratar físicamente, nos puede deshacer, pero no te mata, te fortalece. Así es. Cada vez que recibas algo, o sea, esa es otra de las cosas que nosotros siempre estamos esperando a recibir a cambio, gratitud, o a recibir de otras personas el favor que tú le estás haciendo. Entonces cada vez que nosotros recibimos algo, puede estar en tu ánimo, aceptarlo o no. Si lo vas a aceptar porque sabes que no hay un compromiso, porque en ti no existe, no existe que hay un compromiso, acéptalo. Porque sabes que no tienes que regresar el favor. Exacto. Y si no, pues aquí está tu regalito. En un sobrino, un sobrino que cuando estaba chiquito, ah, le di un cabezón para dar besos. Ah, sí. Un rico, un rico, ese bemito. Y le dije, áblale, mijito, dame un beso, dame un beso, ¿no? Dame un beso. Y le pedí ahí un beso y no me daba beso. Entonces le dije, oye, mijito, ¿quieres un peso? Y me dijo, sí. Y me estiró la manita y le di el peso. Le digo, ahora dame mi beso. Y sabes que me dijo, toma tu peso. Toma tu peso. O sea, si quieres que te dé, pues no. Pues fíjate que ya se nos fue, se nos fue el tiempo bien rápido. Este tema es muy interesante. Sí. ¿Qué le recomiendas tú a la gente? Que busque. Pues que busquen dentro. Porque dentro están todas las respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, este... Sí. Ay, ¿cómo, cómo, 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 cómo poder explicarlo? Sí, este... Sí, pues también, por ejemplo, que no se dejen manipular. Sí, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Lo mismo. Que no permitan que las emociones te manipulen. O sea, las personas, las personas que están a nuestro alrededor no son buenas ni malas ni nada. Son momentos que, son personas que en algún momento nos pusimos de acuerdo en un plano en el que iban a venir a hacerme la vida, la vida imposible. Que les iban a cachetear, o no sé, para yo aprender a través de ellas, ¿verdad? Que las personas, de cada persona que está a nuestro lado, a nuestro alrededor, es nuestro propósito. Es, es ahí el camino. O sea, están, están para mostrarnos algo. Son maestros. Son maestros y, y en lugar de patearlos, golpearlos, o no sé, ¿verdad? Pues simplemente agradecerles. En algún momento nos podemos quedar confundidos y paralizados de que, de que tengo que responder porque, pues ya le puse las 20 mil mejillas, ¿verdad? Sí. Pero sí comprender que, si ya le puse las 20 mejillas a todos y me sigue sucediendo la misma situación, entonces tengo que poner cuidado en, en lo que estoy, en lo que estoy viviendo. Definitivamente. En lo que tengo que aprender. Exactamente. ¿Alguna lección nos deja eso que estamos viviendo? Sí. Todo, todo es una, una maravillosa. Si vamos a permanecer abiertos para que las cosas positivas entren a nuestra vida, debemos aceptar el principio. Cuando hablamos de esto es únicamente porque estamos en la oscuridad y vivir todo el tiempo en oscuridad es sólo lo que percibimos a través de nuestros sentidos e interpretamos de acuerdo a lo que creemos. Si deseamos ver la luz dentro de la oscuridad se requiere ver a través de, no de nuestros sentidos, no de nuestra percepción. Hay que cambiar nuestras creencias, precisamente hay que quitarnos la ropa vieja para permitir que me quede la nueva. ¿Cómo ves Silvia? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Me dio muchísimo gusto que estuvieras conmigo compartiendo micrófono, ideas. Muchas gracias a ti. Y no sabes qué feliz. Arturo, muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Por todo, por toda tu paciencia. No tengo, ¿eh? Ay, Dios mío. Así es que tan bueno fue el tema que mírame, no dije nada, estoy tranquilito. Pero pues nos vemos la próxima semana y pues vamos a ver el tema, un tema que me tiene muy metida en el estudio que es la pasión y la compasión. Ah, muy bueno. Sí, vamos a ir a esta aventura. Yo continúo en mi moto, al infinito y más allá. Y más allá. Nos vemos, nos vemos y muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Dios los bendice y que tengan una hermosa semana. Muchas gracias, mil bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!